El monumento al absurdo y al cinismo. Eso planearon en La Habana con Santos, acabar con Uribe, llevarlo preso como sea. Uribe los persiguió a ustedes, los criminales con firmeza y severidad. Por eso lo han querido destruir e igualarlo a ustedes. No, Uribe no es como ustedes. Uribe cumplió con la Constitución y la ley al poner todos los recursos de defensa del Estado para proteger a los colombianos de unos bandidos como ustedes. Hoy ustedes deben preocuparse, es por decir la verdad, no lo han hecho. Preparar a las víctimas, no lo han hecho. Y no repetir sus atrocidades. Al fin y al cabo llevan siete años libres, gozando de la protección y el dinero del Estado, el dinero de los colombianos. Viven como reyes, no les falta nada, a diferencia de la gente trabajadora y más humilde del país que no encuentra una sola oportunidad. Ustedes deberían desagradecer que los reintegraron con una gran generosidad a la sociedad y les dieron curules gratis. Sean por lo menos prudentes y no ofendan la inteligencia a los ciudadanos hablando tanta basura. Ustedes nunca dejarán de ser lo que fueron por décadas. Siempre serán lo mismo. Las manchas de sangre jamás se van de las manos, así se las laven millones de veces. Esta es la respuesta de la periodista y directora de semana Vicky Ávila a Rodrigo Londoño Timoshenko. En su mensaje que dice, sugiero al doctor Uribe que tras las declaraciones de Salvatore Mancuso y el monumental material probatorio por su presunta responsabilidad en graves violaciones al derecho internacional humanitario, se someta a la JEP. Aún puede contribuir a la paz y asumir su responsabilidad.